Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar esta imagen de Transformers Haslav Unicron en la que podemos ver que este Haslav Unicron tiene precisamente luces añadidas en su anillo y en toda su estructura como pueden ver y bueno, acá podemos verlo, podemos ver que aquí podemos ver una imagen en la oscuridad y podemos ver que este Haslav Unicron tiene luces en todas partes de sus secciones y bueno, si estuviera acá en Chile costaría más de 100 mil pesos, obviamente no me la voy a comprar porque debe ser muy cara así que bueno, esta era la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao